Estamos esperando varios productos nuevos de Apple antes de que se acabe el año. Ya anunciaron los AirPods Pro que me van a estar llegando pronto y por supuesto voy a hacer unboxing y reseña. Estamos esperando esa MacBook Pro de 16 pulgadas que aparentemente ya no sabemos si va a salir en octubre. Y más interesante, el producto este nuevo que ahora se confirma que se llama AirTag. Ya habíamos visto rumores sobre este producto pero no le habíamos puesto nombre y ahora se confirma oficialmente dentro del código de iOS 13.2 se encontró un folder que hace referencias a AirTag. Y tiene sentido el nombre que haga con accesorios como AirPod, AirPlay, entre otros. Pero ¿qué es este nuevo producto de Apple? ¿Qué es el AirTag? En este video te explico absolutamente todo lo que sabemos hasta el momento de esta nueva categoría de producto de Apple. Como siempre te comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en Tech Samples. La mejor manera de describir este nuevo AirTag es si vemos a su competencia más directa. Una startup que ha sido bastante exitosa con este producto que se llama Tile Tracker. Quizá ya hayan escuchado este producto, quizá unos de ustedes los tienen, pero por si no saben, básicamente es un pequeño accesorio que puedes colocar en tus llaves, en tu mochila, en tu cartera y lo puedes rastrear en tiempo real desde una aplicación. Típicamente se utiliza en accesorios que no son electrónicos para tener un poquito más de seguridad y no perder tus llaves o tu cartera. Y a mí se me hace extraño que Apple esté desarrollando un accesorio electrónico como este porque es para usos muy específicos. Por lo general Apple hace Apple Watch que es para todos, AirPods que es para todos, antes hacía enrutadores también que son para todos y para mí este producto se me hace muy muy específico. Y también se me hace extraño porque es un accesorio bastante económico. Normalmente uno de estos cuadritos te cuesta 15 o 20 dólares y por lo general Apple no es uno para tener accesorios baratos. Pero conociendo a Apple de seguro van a vender paquetes de 3 o de 4 y te van a cobrar 100 dólares. No sé, quizá Apple piensa que va a vender muchos o tiene estadísticas de consumidores que están buscando un producto como este. Lo que es casi seguro es que la pobre empresa de Tile va a batallar mucho si es que Apple sí saca este producto que todo parece indicar que va a ser pronto. ¿Y qué es lo que sabemos sobre este nuevo AirTag? Desde ahorita octubre 30 no lo han lanzado oficialmente. Puede que lo lancen mañana y este video se va a ver muy anticuado, muy rápido. Pero ya tenemos muchas filtraciones empezando con esta que encontró 9to5Mac dentro del beta de iOS 13.2 que nos confirmó el nombre de AirTag, pero también nos da un par de detallitos como el Battery Swap y te da una indicación sobre cómo cambiar la batería en tu dispositivo AirTag. Que esto indica que vas a poder reemplazar la batería. Y el dispositivo en sí, encontrado también en imágenes hace un par de meses, se espera que sea circular y chico con el logotipo de Apple en el centro. Esta imagen se encontró también como referencia y a mí se me hace un diseño que sí haría Apple. Circular con el Apple logo blanco minimalista. Y el proceso de emparejamiento también está bastante Apple. Mac Rumors en iOS 13.2 también encontraron esto que es el proceso de emparejamiento. Vas a acercar este dispositivo a tu iPhone o tu iPad y lo va a detectar como si fuera el HomePod o como unos AirPods que acabas de abrir y te va a dar las indicaciones para emparejar el dispositivo. Lo interesante aquí es que dice Pull Tab and bring it near this iPhone to start. Yo creo que vas a quitar algo que va a dejar que la batería se conecte y se encienda este producto. Unos estaban especulando que quizás sea un plástico que quitas y un adhesivo que puedes colocar. Pero yo no creo, yo creo que es más para permitir la conexión de la batería y activar el dispositivo. También Mac Rumors encontró estas imágenes que indican una nueva pestaña que se llama Itens dentro de la aplicación de Find My, la aplicación nueva que vimos en iOS 13. Y tenemos aquí Keep track of your everyday items, tag your everyday items with y ponen un código B389, yo creo que ahí es donde va a ser AirTag el nombre and never lose them again y te da varios ejemplos como una mochila, una bicicleta y unas llaves. Esto es confirmado otra vez dentro del código de iOS 13.2. Entonces este producto viene y si compras este accesorio y lo pones en un beliz o lo pones en tus llaves o tu cartera o tu mochila, vas a poder rastrear todos estos objetos a través de la aplicación de Find My donde vas a poder encontrar tus dispositivos como Apple Watch, iPhones, iPads y también puedes encontrar a la gente de tu familia o que les has dado acceso con tu ubicación. Y todo parece indicar que esta interfase va a estar bastante sencilla, te va a poder permitir dejar una foto de una mochila y quizá nombrarle mochila para que no tengas AirTag 1, AirTag 2, sino cambiarle los nombres. Otro dato interesante es que Apple va a jugar con la realidad aumentada para encontrar uno de estos dispositivos en caso de que lo llegues a perder. Se encontraron estos globos también dentro de los betas de iPhone que literalmente mientras estés viendo a través de la cámara de tu iPhone va a salir este globo virtual si por ejemplo tienes tus llaves en el sillón va a salir un globo y vas a poder encontrar las llaves ahí directamente. Suena bastante impresionante y estoy emocionado por ver esa funcionalidad en la vida real. Y otro dato interesante es que aunque no se sabe todavía si va a utilizar Bluetooth o Wi-Fi o qué tecnología para la conexión, si es que llegas a estar suficientemente lejos de uno de tus AirTags vamos a decir que está en tu mochila, la dejaste en un parque y tú te fuiste a tu casa ya estás kilómetros de lejos, ya no lo detecta pero entra en un Lost Mode y si alguien con un iPhone está cerca le va a aparecer un mensaje con tu información de contacto. Y tú como el usuario que perdiste la mochila también te va a llegar una notificación a tu iPhone diciendo que alguien encontró el AirTag o tu mochila. Y también otro dato interesante es que los nuevos iPhones, el iPhone 11 y 11 Pro tienen un chip nuevo que se llama U1 que puede mapear en 3D dónde están objetos y al momento que tú te mueves apuntarlo. Lo vimos un poquito con la funcionalidad de AirPlay que ya anunciaron si tú tienes otro dispositivo que tiene el chip U1 vas a poder mandar un AirPlay con tan solo apuntarle. Entonces yo creo que los dispositivos que estén habilitados con este chip van a tener también este modo para poder detectar dónde perdiste tu artículo. Quizá cuando le apuntes haga un sonido y si te alejas hace menos ruido. También se menciona en el código la habilidad de tener una safe zone, una zona segura donde si están aquí tus artículos, tus llaves, tu cartera o tu mochila no detecta que están perdidos sino cuando te sales ya los empieza a rastrear y en caso de que ibas a perder uno te avisa. Si te alejas lo suficiente de tu mochila te dice ¡Ey! Dejaste tu mochila atrás, te mandan una notificación al iPhone. Hay muchos usos que vienen con este nuevo AirTag y yo estoy emocionado por ver todas sus funcionalidades. Como dije todavía no tenemos fecha de lanzamiento oficial pero con tantas filtraciones y tanta información que tenemos de este producto nuevo se espera que lo lancen pronto. Puede ser hasta mañana o la siguiente semana pero yo creo que si pasa mediados de noviembre Apple normalmente ya no saca productos nuevos después de noviembre. Y en ese caso lo veríamos hasta el siguiente año quizá lo presenten en el evento de marzo o con un soft release como lo que hicieron con los AirPods Pro y tan solo sacar una publicación en línea que se me hace un poco extraño porque si es un producto nuevo en una categoría nueva yo creo que Apple le quisiera dar algo de tiempo en el escenario para presentarlo bien y explicar sus beneficios. Pero eso es todo lo que sabemos sobre los AirTags hasta el momento me encantaría saber su opinión están emocionados por este nuevo producto de Apple o no les interesa tanto déjenme un comentario abajo y me aseguraré de entrarle a la conversación. Y si les gustó el video me pueden apoyar con un like y si no lo han hecho todavía suscríbanse al canal y prendan la campanita de notificaciones en unos días voy a estar subiendo el unboxing de los AirPods Pro y también se vienen otros videos muy padres. Yo soy Adrian Santos muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video espero sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Peace! Chau! 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 Chau!